Que Dios bendiga grande y poderosamente a toda nuestra preciosa audiencia y bienvenido nuevamente a otra transmisión de palabra, gloria y poder. Soy Miguel Sánchez Ávila y qué bueno que se puedan conectar por aquí y al momento de hacer esta transmisión estamos en vivo en Facebook y en TikTok, en nuestro TikTok Live y aquí en nuestro Facebook Live y vamos a tomar un tiempito de oración. Vamos a tomar este tiempo para aclamar y orarlo unos por los otros para abrir la puerta para que el Señor se glorifique y para que derrame su gloria de una manera poderosa y especial y tome el control donde tiene que tomarlo porque es que ahora esto hay que explicarlo a cada rato. Tú sabes, hoy en día hay que estar explicando el abecedario. O sea, mi hermano, si tú tomas decisiones precipitadas que no están dentro del orden divino, una cosa es la voluntad permisible de Dios y otra cosa es la voluntad perfecta de Dios. Si tú tomas decisiones contrarias y te vienen de acuerdo a esas decisiones ciertos eventos por culpa de esas malas decisiones, Dios no estuvo en control. Fue tú que decidiste de la manera equivocada. Entonces hay que orar para que Dios restaure todo para que Dios sane y para que tome el control. Para eso se ora. No es decir que Dios está y que siempre en control. Dios está siempre en control relacionado a ti cuando tú haces la voluntad perfecta de él y no la voluntad meramente permisible. Eso está, mi hermano, bien claro. Yo no sé a cuántas clases de escuela bíblica faltaron o yo no sé si es que a veces tienen una manía de años de quererme, no sé, contradecir las cosas o tratar de buscarme una vuelta de falsas doctrinas cuando no hay, pero a los apostólogos de pacta con Dios, a los calvinólatras y a los que le dicen un montón de mentiras y a los que le dicen que el infierno no está activo y a los que le dicen que supuestamente el que muere va a dormir la siesta. A eso les creen todas las burradas que dicen. Yo estaba viendo verdad por aquí unos comentarios. Me estaba muriendo de la risa con una señora, pero es que es una cosa increíble. Yo te tengo que decir de dónde es porque son varios países de las personas que nos escriben o que comentan en Facebook o que comentan en TikTok. El que yo mencione un país y déjame decirlo, déjame decirlo completito ahí tranquilito. El que yo mencione que una persona es de un determinado país no quiere decir que todos los países son así. Es a la persona que está poniendo debajo el nombre de tu país a la que le tienes que echar la culpa. Yo no entiendo si yo por lo menos viene alguien, viene alguien y yo te digo, mira, yo tengo un juicio con un sinvergüenza de un país que se metió conmigo. Ay, pero no todos somos en ese país así. Pero entonces en las universidades o centro de adoctrinamiento socialista, cuando se habla de Estados Unidos, yo no les escucho a ninguno de ustedes o por lo menos no los escuché diciendo no, no todos en Estados Unidos son así. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el pueblo. Ah, bueno, pues entonces quiere decir que eres hater. Pero entonces si mencionan a un loco de tu país que está fastidiando, entonces ya tú rápido dices que no todos son así. Pero es que nadie está diciendo que todos son así. Bueno, entonces con la misma vara que tú mides eres medido o quizás en la misma manera en la que tú juzgas tú dentro de tu mente eres juzgado en el contexto como es la cosa, porque a veces mi hermano, la gente está hoy en día que hacen cualquier cosa y no les puede decir nada porque no se puede juzgar. Pero cuando tú vienes a hablar las cosas serias en el contexto bíblico, los primeros en abrir la bocota para decir un desastre, un disparate y para hablar de una manera, digámoslo así, de migrante y son ellos. Entonces solamente es para lo que les conviene y eso es claro. O sea, una señora de Ecuador, de Guayas, pues yo leía de donde escribían. No estoy diciendo que todos sean así, pero esa loca es de allá. Escribiendo que las mujeres deben de dormir en pijama, porque si no les va a aparecer un demonio y van a tener pesas. Es una cosa bruta y brutal, bueno, bruta y brutal, verdad? Las dos cosas que si no se te va a montar el diablo. Oye, están atrasados entonces así 10 siglos atrás. Yo creo que ni en la ni en la Europa inculta creían eso. Entonces, o sea, yo me ponía a ver verdad un meme que por cierto lo lo compartí muy lindo. Está en nuestra página en YouTube. Lo voy a compartir próximamente por 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 Facebook, donde está el caso de Saúl que fue desechado por Dios y Saúl lo que quería o lo que le interesaba era la opinión de la gente. Entonces abajo te dice el contraste con David. David, lo que le interesaba era la opinión que Dios tenía de él. Entonces ya tú sabes de manera inicial cómo es una persona conforme al corazón de Dios y a mí Dios no me llamó evangelista y mucho menos me hizo nieto de Gigi para estarle gustando a cuanto evangeloco que sale por allí. Entonces yo lo que veo, yo pensaba de pequeñito que la gente quería ser como Gigi Ávila, pero ya me doy cuenta que no. La gente quería era ser su nieto. Es una cosa brutal, una cosa brutal, mi hermano, porque yo les digo y Dios permite eso, porque obviamente si tú estás en el camino de Dios, tú no tomas atajo. Tú vas a durar el tiempo que sea cuando Dios tenga que hacer lo que tiene que hacer, pero cuando lo haga lo va a ser sólido y los otros tontos no van a poder decir que nadie les dijo. Así de claro. Entonces yo no estoy para agradar estos evangelocos. Ellos dicen que no, que si tú no predicas que la mujer no sirve, que yo no sé qué cuantas cosas de lo exterior, que tú predicas eso para agradar al mundo. No, no, no. Para agradar al mundo no, porque si agradar al mundo te agradará a ti. Sin embargo, ustedes tienen de hace rato una guerra conmigo y cada rato pierde. Entonces eso es lo otro. O sea, yo leía también que decían cuidado con yo no sé qué del mundo y una iglesia que lo decía que yo los conozco una bola de chismoso. Entonces tú dices que hacer deporte, que distraerse, que salir. Eso es del mundo. Pero sin embargo, en tu iglesia eres un chismoso, eres un mentiroso, eres un fraudulento y eso es relacionado al dinero porque siempre se da. Eres un chismoso. Bueno, ya dije lo del chismoso, verdad? Ay, sí, perdón. Es que vuelvo lo digo de nuevo porque es que son doble chismoso, chismoso, celoso, lleva y trae. Digámoslo de esa manera. Y eso no es del mundo. Eso no es. Tú crees que en el cielo van a ser así? Bueno, el cielo fue así por un tiempo, pero fue cuando Lucifer le empezó a meter y a sembrar cizaña a Dios en el cielo y entonces Dios los votó. Después entonces Jesucristo, cuando viene en su primera venida, explica que el trigo debe de crecer con la cizaña. Luego la cizaña será arrancada y echada al fuego. O sea, tú crees que en el cielo y tú crees que no conforme al mundo, en el cielo van a ser chismosos así como tú eres. Tú crees que los ángeles allá arriba en el cielo se fijan por apariencia? Uy, no, porque si tú lo ves lindo, entonces le vas a preguntar a los ángeles que si se maquillan, que se pintan el pelo, que si se usan antes de contacto. Sí, por qué no? Y le vas a preguntar de acuerdo a la inclusión, que por qué no has visto el primer ángel morenito? Sí, así estaban cuando di el testimonio de la de la mujer pintora que el señor la llevó al cielo. Es que esto es un testimonio. Yo tengo que ser fiel al testimonio de lo que ella pintó. Esto no es un video de inclusión. Están con unas cosas que parecen como el cangrejo caminando para atrás. Es una cosa brutal. Todo es artificial y nada, nada, nada es real. Hay una amiga que tengo por ahí de Colombia que le estaban diciendo que yo no era real, que para dar prueba de inexistencia, que yo debía de salir en la televisión. Yo salí en la televisión, canal local, allá en Puerto Rico. Entonces yo no sé qué es lo que les pasa. Entonces no están preparados para el cielo. Ustedes están preparados para el infierno donde van a haber demonios igual de feos que ustedes, tanto por dentro como por fuera. O sea, tú crees, tú crees que estar en el mundo es jugar deporte, pero estar en la salvación en la iglesia es estar de chismoso, de celoso, de envidioso, porque esas tres es como la trinidad satánica y en la iglesia chisme, envidia y celo y que no se me olvide el fraude porque ladrones como ellos no hay. Mire, ya me han empezado a escribir ahí, me han empezado a escribir. Yo no voy a iglesia. Yo sé por qué. Y hoy en día está así. Antes la gente, cualquier culto, cualquier campaña rápido, pero ahora se han vuelto unos lleva y trae. Eso significa ser chismoso. Chismoso es bochinchero, mentiroso, embustero, todas las anteriores en la diferente forma, manera de decirle. No se preocupe, escríbanme ahí. Yo se los digo, yo se los canto, yo los leo por aquí. Como le digan en sus países, se los vamos a decir en todas las maneras en la que se diga en el idioma español. Tranquilo. Entonces, todo es del mundo, pero en tu iglesia está que tú crees que el cielo va a ser lleno de chisme, va a ser lleno de envidia, va a ser lleno de celo. Tú crees que en el cielo tú vas a ser como Judas, que a Jesucristo Judas le robaba la ofrenda de la bolsa, porque la Biblia lo dice literalmente así. Tú crees que el cielo es así y tú de verdad crees que los ángeles guerreros no se entrenan para la guerra, sino que naturalmente nacieron así y ellos meramente cuando se van. Tú crees que en el campo espiritual no hay un tipo de entrenamiento y tú no crees que eso debido o aunque sea que sea un cuerpo superior de nosotros, que eso no requiere entrenamiento, esfuerzo, trabajo. O sea, no sé si no han leído esta parte en la Biblia, donde se nos dice en el capítulo 12 del Apocalipsis, algo que va a pasar, no ha pasado, pero que es como un reflejo de lo que pasó en la rebelión de Lucifer. O sea, si sabemos la jerarquía espiritual, Lucifer era un querubín. Los querubines por debajo de los serafines son seres angelicales espirituales muy superiores. Unas criaturas gigantescas. Si tú ves en el caso de la Biblia, cuando Salomón se le mandó con medidas exactas a hacer el primer templo, las medidas de los querubines, sé que dése la vuelta. No, 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 no le voy a hacer cita para que ustedes lean la Biblia. Tienen esa asignación. Miren las medidas en el primer templo de Salomón de los querubines. Exactamente las medidas de un tiranosaurio Rex. Son unas criaturas gigantescas, pero él se cayó. Entonces, cómo tú me explicas que el Apocalipsis capítulo 12 es un reflejo de lo que pasó antes que ahora el Señor comanda al arcángel Miguel? Los arcángeles están por debajo de los querubines. Los querubines son criaturas mucho más poderosas y Miguel se le se le plantó frente a Satanás, ya después conocido Satanás a Lucifer, cuando se reveló. Por eso el Señor ahora lo comanda como uno de los capitanes de los ejércitos de los cielos. En la Biblia, en Daniel capítulo 10, te ya te dicen en el idioma hebreo Harin Harishonin. O sea, uno de muchos, uno de esa especie de arcángeles que es como muchos. Pero lo que pasó con este arcángel que viene a ser el conocido tan en la Biblia, protector también del pueblo de Israel, es que él se plantó firme contra ese querubín. O sea que él, como criatura espiritual, tuvo que plantarse firme y tener fe contra un querubín y un ejército ahí que se levantó. Un arcángel que si tú, si usted tiene apenas un mínimo conocimiento, porque no hay que ser tan teólogo para saber esto. Si tienes un mínimo conocimiento, sabrá que los querubines están por encima de los arcángeles por mucho. Los dos son criaturas muy poderosas, pero los querubines más. Y ese arcángel, uno de muchos, se le plantó firme. O sea, toda la creación ha sido probada. Nosotros hemos sido probados en nuestras limitaciones. Somos probados en el día a día. Entonces, las criaturas espirituales también. Por eso es que Apocalipsis 12 te habla un reflejo de lo que pasó en el caso de la caída. Y ahora vuelve este arcángel a plantársele firme a Satanás. Ya realmente él no es un querubín. Él es un querubín caído. Él opera con algo de lo que tiene, que Dios le permite y que ya ha sido totalmente corrompido, pero no tiene las mismas vestiduras, no tiene lo mismo que tenía antes. Dios lo despojó y Jesucristo dijo que lo vio caer del cielo a la tierra como un rayo y solamente en la caída de él aquí y de las criaturas. O sea, ya cuando el apóstol Pablo fue levantado al tercer cielo y luego iba viniendo, él ve todas estas criaturas en el segundo cielo. Y justamente a lo el caso, verdad, de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, en el griego se le llama cosmocrateros, que en nuestro español es fácil de entender. Crates en los planetas. Esas criaturas cayeron, están en el segundo cielo, en el segundo cielo, justamente en Apocalipsis 12 te habla que será ese enfrentamiento y después le dan la patada y caen en la tierra. Están ahora dirigiendo operaciones en diversos lugares, no solo en el segundo cielo, sino también en el mismo infierno. Por eso Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros y nosotros no peleamos contra puertas inertes, sino con lo que sale de ahí. Ahí están las almas perdidas, pero ahí también hay centro de operaciones. Eso es lo que Jesucristo trató de decir. La lucha no es contra carne y sangre y menos contra puertas. Entonces, por eso es que la Biblia se lee con entendimiento, porque la Biblia no es receta de cocina. Para todo quieren pedir un texto, pero hay cosas que no pueden ser explicadas en tan solo un texto. Por ejemplo, si tú me pides un texto, no se debe de juzgar. Te lo doy ahí, pero también hay otro que dice no juzgue por las apariencias, sino con justo juicio. Entonces tú conectas otro texto y dice mira tú, mira cómo tú le puedes. Lo voy a parafrasear. Le puedes decir a tu hermano, mira, vamos a sacarte esa pajita que tienes en el ojo cuando hay una viga en la tuya. ¿Qué quiere decir eso? Fácil. Tú no puedes juzgar el mismo pecado que tú cometes aún más de aquel que está señalando cuando estás haciendo lo mismo. Tú tienes que tener una autoridad moral para poder señalar determinados pecados y determinadas maneras de ser de otro que hunden a la sociedad, que hunden los gobiernos, que destruyen por completo los países. Pero eso no quiere decir que vas a tener ley de mordaza. O sea, hay que leer con entendimiento. Lo que pasa es con la motivación con la que la lees y ese es el asunto. Porque si yo fuera a predicar o hacer como Saúl, que le importara lo que dijera el pueblo, en este caso el pueblo evangeloco, sí, porque ni evangélicos son. Yo hubiera dicho las mujeres son del diablo, pintura, pantalón, prenda, todo es del diablo, eso es satánico y escondido haciendo otras cosas. Y entonces siendo alabado por ese montón de hipócritas. Pero yo no busco el favor de los hombres, yo busco el favor de Dios. Entonces yo no predico lo que a la gente le gusta. Si predicara lo que gustara a ustedes los evangelocos, les encantara que yo denigrara de la mujer, que hablara de la hipocresía religiosa, que dijera que toda la mujer que se arregla son unas hijas de Satanás. Y solamente me lo puedes escuchar diciéndolo de mi boca en comedia como ahora. Entonces es increíble. O sea, tú quieres estar hablando de esas cosas, pero en tu iglesia o tú mismo eres el que pone en tu iglesia la cizaña. Eres cizaña, serás arrancado, serás cortado. Te están dando break, pero está siempre chisme, envidia, celo, celo, envidia, chisme. Y lo destafa nunca. Cuando están esos tres, lo destafa. Cuestiones con el dinero. Eso nunca, eso nunca falta. Y ahí, ahí, mira, mira, ahí ya está. Usted lea, lea, tranquilo, lea los comentarios de la gente, porque yo he vivido a veces más de lo que la gente está comentando ahí, pero alguien eventualmente ha vivido todo. Traiciones, revolución. Bueno, ustedes decían hace unos años que la única solución para Latinoamérica y para el mundo era que hubiesen cristianos declarados en el poder. Rápido yo lo refutaba, en especial en Puerto Rico, porque en Puerto Rico hay mucha gente que quieren que yo le siga la corriente y que apoye cuanta burrada dicen. Y eso no es así. No, señor. No, no. Entonces yo le decía, ustedes están equivocados, porque ahora mismo la actitud de la mayoría, de la mayoría, no de todos, pero de una gran mayoría de cristianos es una mafia. No es la actitud de todos, pero el problema es que aquellos que no tienen esas actitudes les dan de codo porque están haciendo una mafia, la mafia apostólova, la mafia de la falda larga de todo, de todo su grupito de mafia y al que Dios ha ungido y al que viene con una palabra, sean lo que sea, sean los cánticos, sean las alabanzas, sean la adoración, sea para lo que sea, le dan de codo. Ellos no explotan o no se ponen de acuerdo, no piden dirección a Dios para ver qué hacer con personas tan especiales que surgen, que Dios le ha dado dones y los que se hacen es enemigo de ellos. Entonces yo le decía, mira, eso hoy en día porque no que Daniel. Sí, pero Daniel oraba tres veces al día. Tú lo que te la pasa es buscando en Google para contradecir a los que predicamos. Cuánto hace que tú no ora? Cuánto hace que tú no ayudas? Hay par de gente que se han conectado aquí a decir que eso supuestamente no es necesario, que no, que ya Cristo pagó el precio, que eso no, no, que eso no, no hay que orar. Mira, así de vago, así de vago lo han puesto. Es una cosa brutal. Entonces, qué pasó? Bueno, personas que han favorecido el cristianismo como el señor trompeta, verdad? Aquí en los Estados Unidos puso un cristiano y qué pasó con el cristiano? Salió Judas. Y ahí está. Entonces, cuando eso pasó, mira, mute, mute, mute. Ahí. Eso es como cuando le das mute con el control de calladitos, pero no importa. Yo estuve con eso como tres o cuatro meses hablándolo. Así va a pasar con ustedes lo que estuvieron diciendo que la profecía de King Clement, que el señor trompeta iba a ganar dos veces. Así lo voy a coger cuando venga y vuelve y gane, porque dijeron que la vez pasada cuando hicieron el fraude, que no, que entonces todo era irreal y que no, que ese hombre tenía el pelo largo, que eso no es de Dios por ridículo. Sin embargo, ese hombre con el pelo largo se le ha cumplido más que tú, porque a los apostólogos que tú oyes, a los que les lambé el zapato, no se le cumple ni la primera fase y tú sigues detrás de ellos. Pueblo de Argentina, me escuchan? Espero que me estén escuchando por ahí, mi hermano de Argentina. Mira, a ustedes les salvó que Maldonado no profetizó el año que ustedes ganaron la copa. Ustedes pudieron ganar porque Maldonado no profetizó que iban a ganar. Si no, perdían otra vez. Y detrás de ellos, y detrás de ellos, no, mi hermano, le están salando, no? Sabe lo que es salación, verdad? Le están echando como que mala vibra. No, no, no. Gracias a Dios. Dios los cuida a mi hermano en Argentina. Los quiero mucho. Cuidado porque cuando ese profetice le va a estar salando, echando mala suerte al equipo. Olvídate de eso. Y si y todos detrás de ese y todo detrás de las falsos profetas. Entonces después, cuando uno dice, mira, no, esa predicó que el infierno no estaba activo. Aquel dijo eso y no pasó. No se debe de juzgar. Ahí es. Ahí es. Pero cuando yo vengo y hablo algo aquí tranquilo, un tema bíblico. Entonces el primer el primer cabezón que viene a contradecir y a de hablar burrada eres tú. No se debe de juzgar, pero a la conveniencia tuya. Entonces ustedes quieren que yo me coma esos cuentos, pero yo no me puedo comer esos cuentos de vieja porque ya yo sé cómo son. O sea, compadre, son tantos años y a ellos me los conozco. Olvídate de eso. Entonces es así. Y yo les digo, yo hago estos comentarios para que ustedes vean y obviamente diciendo esto antes de comenzar nuestra oración para que vean la problemática que hoy en día para que vean cómo se camuflan. O sea, eso es como un demonio detrás del otro. Le metes un le metes un soplamoco, un barricampo a un demonio y cae de boca. Entonces está el otro. Por ejemplo, te viene con una falsa doctrina para le metiste en la caseta al demonio de falsa doctrina y después viene el otro detrás. No se debe de juzgar. Mi hermano, déjeme decirle algo, déjeme decirle algo y yo lo he dicho varias veces. Voy a terminar aquí y ahora vamos a orar porque se me va el tiempo. El tiempo vuela. Así es que todavía mientras estemos en esta vida, cuando no la pasa bien, el tiempo vuela. Pero si usted ve la tentación de Jesús. Jesús era la misma palabra. Se la conocía. Y el diablo vino a decirle una burrada cuando lo llevó al pináculo del templo. ¿Cómo es que en la Biblia te dice que estaba en el desierto y después el diablo lo llevó al pináculo del templo? Lo teletransportó. El diablo lo teletransportó del desierto al pináculo del templo. La distancia es bastante. No se fue a pie. Se teletransportaron. Échate abajo porque escrito está que mandará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra. ¿Qué tenía que ver? Y yo quiero que me explique qué diantre tenía que ver que la Biblia dice que el Señor mandará a tus ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra a tirarse cabezado desde el pináculo de un templo. Entonces, si ya tú lees que la Biblia dice eso y ya tú lees que el diablo es así de bruto y que se conoce la Biblia tergiversa como le da la gana con tal de desesperadamente hacerte caer. ¿Cómo es que tú le crees cualquier burrada a cualquiera que te dice un texto bíblico? Porque así es lo que la tergiversa. Como la señora que estaba ahí, que yo me reía y después la bloqueé. Pues que yo no puedo seguir en eso. O sea, yo no puedo estar del tingo al tango con esas cosas. Estaba diciendo que tú tienes que dormir con pijama porque si no se te va a meter el diablo. Entonces buscan un texto que nada tiene que ver con eso y le tratan de dar la vuelta para hablar esa burrada. Entonces yo no entiendo cuál es la insistencia. Están 10 siglos, 10 siglos atrasados. Cromañones, 10 siglos con eso. Año 2024 y cada vez más burro. No, no, no. Perdón, perdón. Dito, pobrecito, no. Dito, no. Es que el burrito sabanero llevó a María y a José. Tú sabes, la mula de Balán vio al ángel de Jehová. Pero esto no está por debajo de eso. Eso olvídate. Eso es la. Vamos a decirle mejor la 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 anima, la animalada del demonio. Vamos a decirle mejor así, porque yo creo que así y porque es que los que no tienen esperanza en esto son esos pájaros. Sí, porque es que los burritos. Yo no puedo comparar a la mula. Yo no puedo comparar al burro, porque imagínate, pobrecito. No, no, no. El burrito tranquilo, porque es que la cosa está peor. O sea, no razonan, rebuznan, pero como los demonios. Es que es una cosa brutal. Y yo les digo, está cañón, está cañón. Y quieren venir siempre con eso de que Gille o no Gille. Bueno, yo no sé de que Gille dijo o no dijo. Pues sálvate y allá arriba le pregunta. Pero no puede estar con esas necedades, porque se dice la Biblia dice. Es así de sencillo. Está cañón. Y si no, mira, ahí está todo el mundo riéndose. Pues, pero, pues, pero, pues, pero imagínate qué vamos a hacer. Yo no, si yo no le voy a nunca le diga mula, porque la mula de Balán vio al ángel de Jehová y los calvinistas dicen que todo aquel que tiene una revelación que es este como que esquizofrénico. Entonces todo el mundo es esquizofrénico en la Biblia, hasta la mula de Balán que lo salvó. Si no, entonces yo no se puede decir burro porque por lo menos el burrito sabanero llevó a María, llevó a José. ¿Dónde fue que cabalgó el Señor Jesucristo que estaba sentadito cuando lo recibieron? No, no, vamos a dejar a los burritos, a las asnas, a las mulitas. Vamos a dejarlo tranquilo. Esto es una animalada de bestialidad de demonios. Es más, vamos a irnos bíblicamente. La Biblia dice sobre la bestia del Apocalipsis, son dos, pero hoy en día no es 666, hoy es 10667 porque se pasaron de bestia, pero con una cosa que mi hermano, yo le digo, por eso es que la Biblia dice que usted no se debe de juntar con este tipo de personas porque es contagioso. Entonces hablan de que supuestamente ahora y que va a haber otro encierro y no pudieron ni siquiera profetizar del primero y ahora quieren decir que hay un segundo, no va a haber ningún encierro, nada. El único virus que se tienen que cuidar es del 667 porque se están pasando de bestia y hasta están diciendo que supuestamente la marca es en el hombro izquierdo. O sea, ellos superaron a Dios. Hay que, hay que, hay que obedecerlos a ellos, hay que escucharlos a ellos, hay que adorarlos a ellos porque Dios se equivocó, Dios se equivocó, ellos no. Cuando la Biblia dice claramente cuándo será y será en la mano derecha y en la frente, entonces uno dice esas cosas. No, 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 el malo soy yo y si hablo las cosas a ser y entonces soy un ogro, pero si me río, mi risa es diabólica y soy el burlador de los últimos días. No es ni agua ni aceite. Les gusta lo malo, no les gusta la verdad, no les gusta la exhortación, les gusta estar buscando las cuatro patas. ¿Cómo que dicen? ¿Cuántas son? ¿Tres o cuatro? Bueno, las diez mil patas se las buscan al que predica la verdad, pero al que les predica el mentira, la mentira del raspy gana, a ese están detrás como perritos moviendo la cola. Así se la pasan. Entonces, ¿cómo tú quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo tú quieres mejorar? ¿Cómo tú quieres aprender más de Dios? ¿Para qué? Es que tienen que preguntarse, ¿para qué están aquí? O sea, se están autoengañando, se están engañando a sí mismos y se están perdiendo dentro de una iglesia. Eso no es que del mundo, el mundo lo tienen en la misma iglesia. No me digas tú que en el cielo tú piensas que vas a encontrar chisme, envidia y celo y estafa. Ya la gente te conoce. Por más que te disfrace, la gente sabe quién tú eres. Mira ahí los comentarios. Chequeate, chequeate ahí. Mira, ahí estamos en TikTok y estamos en Facebook. La gente ha pasado por esto. Lo pasó hasta el señor trompeta. Ya tienen su primera experiencia con un cristiano. Imagínate nosotros. Ay, Dios mío. Es que de verdad, yo te digo, por lo menos esos locos lo hacen a uno reír, pero olvídate. Está cañón. Está cañón. ¿Qué dice ahí? Así se dice en Argentina. Dios mío. Dios los cuide. Que ojalá ese no salga profetizando otra vez de que van a ganar el mundial. Porque si profetizas que lo ganan, después lo pierden. Cuídalo, Dios mío. Bueno, bueno, vamos a empezar a orar. Vamos a tomar este tiempo de oración. Estos tiempos de oraciones son de mucha bendición. La Biblia es clara, de forma clara. El Señor Jesucristo, sus discípulos supieron lo que era el secreto de su poder. Lo veían siempre orando. Le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. No le dijeron ni tan siquiera cuál es el secreto de tu poder. Le preguntaron, enséñanos a orar, porque supieron que de eso se trataba. Lo veían siempre orando. Entonces hoy en día hay gente tratando de corregir al que le predica, al que le dice las cosas en su contexto, tratando de hacerse los más sabiondos, pero no oran. Eso se ve a leguas. Nosotros los que llevamos tiempo predicando, vamos a saber cuándo una persona ora o cuándo no. Es fácil saber cuándo lee la Biblia o cuándo no. Mi hermano, la Biblia te la dio Dios sin errores de ortografía. ¿Cómo tú pretendes que si no sabes escribir bien el idioma tuyo, tú vas a corregir a una persona que lleva años predicando y que te está meramente hablando la verdad y que tú meramente eres un testarudo? O sea, no que no todos tuvimos la bendición de ir a la escuela, pues aprenda del que sí fue a la escuela. Eso es lo que se supone que sea así. Ustedes, der gracias a Dios que le están predicando, le están dando la palabra gratis, te está llegando. Entonces aprende del que sí fue a la escuela. Pero no es solamente eso, porque hoy en día uno tiene diferentes maneras de ver. Buscan Google para contradecir, pero no cómo escribir las palabras de la forma correcta, de la manera correcta. No es que no fueron a la escuela y qué sé yo, son excusas. O sea, es que no les interesa lo que verdaderamente sirve. Les gusta lo malo y no les gusta reconocer sus errores. Si tú no sabes ni escribir, no lees la Biblia. La Biblia te la dio Dios sin horrores ortográficos. Mire, le voy a dar un regalo. Antes de P y B va M. Eso lo aprendí yo. ¿Qué edad? Oye, hermano, ¿qué edad fue eso? Desde bien chiquitito ni me acuerdo. Siempre, siempre. Miguel, cuando escribas aquí los profesores, los maestros de primaria, antes de P y B va M. También no es con N, Miguel, es con M. No se van a escribir eso y me vas a querer corregir. Vas a querer corregir a otros que te predican la verdad sobre las profecías bíblicas, sobre la salvación. Así no se puede. Así no se puede. Entonces, si bien el que te predica y te corrige, entonces el que te corrige es soberbio, pero tú eres humilde. Humildísimo, me imagino. Así es que está la cosa. Yo he resumido, mira, yo creo que en este tiempo yo he resumido todo el problema que hay, que está hoy en día, porque es una cosa brutal. Es algo que está cañón. Está fuera de liga. Es más, votaron de honrón la bola y eso llegó a Marte, a Júpiter, a Venus, a Saturno, Mercurio, por ahí. Porque es que está cañón. Está brutal. Así no se puede. Entonces, ¿cómo tú quieres recibir bendición y cómo quieres conocer más de Dios? Bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, vamos a orar en este tiempo y vamos a pedirle verdad al Señor para que aclare los aires, mi hermano. Que Dios aclare los aires. Mire, creo que por ahí están los pastores Ortega de ya de Hartford, Connecticut, ¿verdad? Les mando por ahí un saludito. Los pueden ver ahí, ¿verdad? Conectados en nuestro Facebook. Vamos a estar el sábado 30 y domingo 31 predicando en Hartford, Connecticut, en la iglesia de ellos. Luego vamos a estar mostrando por ahí el póster promocional para que vayan y se den cita. Hay varias personas que me han escrito de Connecticut que algunos no asisten a una iglesia. Yo voy a predicar allá y les recomiendo que vayan, se den la vueltita. No me recuerdo si los pastores Ortega estuvieron en nuestros trimestres de Apocalipsis. Creo que fueron en uno o en dos. Ahora mismo no me recuerdo. Pero les recomiendo esa iglesia. A veces siempre me preguntan. Yo no puedo decirle de todos los sitios, pero allá en Hartford, Connecticut, es una obra muy bonita. Y vamos a estar allá dos días de campaña, sábado y domingo. Próximamente estaremos avisando un poquito más, con más detalle. Para los que son de Hartford, Connecticut, se den ahí la vuelta. Allá, o sea, yo voy a ir preparado. Nos vamos a ir preparando en ayuno, en oración. Que sea Dios el que dé el mensaje. Que sea Dios el que se glorifique. Y de verdad la palabra conforme a como Él quiere. Vamos a tomar este tiempo porque es necesario orar para aclarar los aires. Ya yo les expliqué demasiadas cosas. Ustedes ahí escribían. Tengo razón. Claro, pero es que mi hermano, mira, dicen la misma Biblia que en parte conocemos y en parte profetizamos. Es más, de aquí yo creo que todo lo que he dicho, eso es lo que conozco. Yo no he profetizado nada. Entonces vamos, vamos a, vamos a orar para que el Señor aclare los aires. Y para que se vaya este virus de la burralidad del diablo, del 667. Porque si el diablo va a tener su bestia, el anticristo y su otra bestia, el falso profeta, parece que hoy en día hay un espíritu de bestialidad 667. Porque se pasaron de eso. Entonces vamos a orar para que Dios aclare los aires. Y mire, mi hermano, esto es, esto es demasiado de, o sea, esto, esto es demasiado de, bueno, lo que está pasando, demasiado de específico. Y hay que orar para que Dios aclare los aires, para que Dios quite este, o sea, este campo de fuerza mental. Dice en la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que la gente, voy a decirlo así, no acepte la verdad de Cristo Jesús, que es la imagen de Dios. En Daniel capítulo 10, vemos como un campo de fuerza que impedía que el ángel viniera a Daniel con la respuesta, Daniel ayunando 21 días de ayuno, y cuando el ángel finalmente puede venir, que por cierto, Miguel se quedó peleando allá, y vino el ángel mientras venía con la respuesta, y le dijo que desde el primer día que se había propuesto en su corazón ayunar, ya la respuesta venía, pero se le opuso ese pájaro, ese príncipe de Persia, que no era como tal un ser humano, era un ángel caído, y le daba pela, o sea, bueno, le daba, no es que le daba pela, le daba pelea, le daba pelea, le daba pelea, y parece que hay una ley espiritual que solo puede ser de uno a uno, ve, dejó a Miguel peleando y después vino, no se podía meter los dos para caerle encima, y darle, ahora sí, una pela a la cosa esa, o sea, parece que hay pautas espirituales, hay ley de guerra en nuestra esfera material, y hay ley de guerra en la esfera espiritual, y tienen que ser parece que de uno a uno, pero es para que usted vea, ese mismo campo de fuerza, es como algo que ha evolucionado en nuestro tiempo, y lo triste es que no es solo en el inconverso, en el inconverso está de menos, es en el cristiano, estamos en un tiempo que hay que evangelizar a los cristianos, tienen una melcocha, tienen una mezcla, tienen un enredo de albóndica con espagueti, que no saben ni de dónde lo sacaron, de calvinismo, con teología de la prosperidad, con sarnadoctrina, porque sarnadoctrina no es, una mezcolanza con cuestiones adventistas, con cuestiones, y ellos ni saben, y eso no es el cristianismo, es un desastre total, y lo predican como que ellos son predicadores, como que Dios los llamó, y no oran nada, no ayunan, no hacen nada, no tienen llamado, es una cosa terrible, entonces vamos a orar verdad, para que el señor se glorifique, y aclare la cosa, porque es que es, es algo terrible espiritual, entonces, quieren todo el mundo su fama, quieren sus views, quieren sus reproducciones de video, diciendo disparate, hay un loco por ahí, también por allá, que Dios cuida a nuestra gente, allá en Ecuador, un loco por allá, que estaba pidiendo ofrenda, y todavía le dan, para hacer un muro, porque supuestamente venía un virus zombie, es que yo les digo, entonces, de la primera pandemia, de la primera pandemia, nadie pudo profetizar absolutamente nada, pero ahora dicen, que ahora viene otra, no va a venir nada, lo que está es una pandemia de 667, te han pasado, te han pasado, o sea, yo les digo, mira, y yo les voy a, para terminar, porque quiero empezar ahora, pero para terminar, esto lo he dicho varias veces, hay que cuidarse, porque, toda esta gente, que tú ves con esa actitud hostil, y es, que están como perro Doberman, por la internet, como, no voy a decir el German Shepherd, porque el German Shepherd, depende, verdad, así como, como perro Doberman, como pitbull, como pitbull, de esos que entrenan, para pelear, como perro agresivo, por las redes, tratando, de descargar, toda su energía negativa, en ti, por eso usted ve, que a veces no pone, foto de perfil, porque si tú ves, que le falta un diente, o que son feos, igual que Bersebú, o el diablo, o cualquier demonio, verdad, con la deformidad que se ven, entonces, saben que obviamente, tú lo vas a notar, y le vas a responder, y que hablas tú, entonces, te ponen, te ponen foto falsa, te ponen foto de otras cosas, empiezan a hacer bullying, para tratar de descargar, toda esa energía negativa, que tienen, yo lo voy a decir, más literalmente, toda esa demoniera, que tienen, que los tiene esclavizado, de negatividad, de complejo, de muchas cosas, y te las quieren pasar a ti, porque nosotros, como seres humanos, no podemos, con toda esa carga espiritual, por eso es que tenemos, una salida, ir a Cristo, pero la salida, que ellos hacen, es que ellos quieren, descargar esa negatividad, contigo, lo hacen de forma inconsciente, porque, porque es así, es como, es como algo natural, en el espíritu, están muertos espiritualmente, pero sienten, o tienen esa carga negativa, espiritual terrible, y te la quieren pasar, de una manera, para por lo menos, buscar inconscientemente alivio, entonces, tú que eres linda, te van a decir, tú eres fea, tú que te ves bien, te van a decir, uy, parece como un bizcocho mal llevado, y de verdad, de alguna manera, te quieren pasar, lo que realmente, está en ellos, toda la energía negativa, todos los complejos, toda la inferioridad, que sienten, todo lo que, se le dan, bueno, y eso es resultado, de donde se crían, de donde son, de la familia, de este, del otro, entonces, te quieren pasar, toda esa negatividad a ti, con toda esa crueldad, pocas palabras, y me perdona la definición, pero yo voy a hablar claro, te quieren fastidiar la vida, por eso usted ve, que cuando yo me río, lo que hacen, es que se molestan más, porque, obviamente, cuando yo me río, eso le rebota, entonces, tienen, más energía negativa, que los carga, y con más energía negativa, se van, tratando de pasármela a mí, y no pueden, y son cientos a veces, fastidiándose, por el periodo de tiempo, a mí me lo hacen menos que a Gille, porque yo les he salido fuerte, Gille se quedaba callado, no digo que lo haga mal, pero lo que pasa, es que yo no soy Gille, había unos por ahí, por TikTok, unos por ahí, chavando, y los puse en su sitio, y si seguían, la cuestión aquí, ya saben, como en Estados Unidos, con las leyes, aquí demandan por cualquier cosa, aquí, tú no pones un sign, que está el piso mojado, y la persona se resbala, demandado, y, hay que ponérsele fuerte, entonces, imagínate, o sea, te quieren, pasar toda esa energía negativa, entonces, yo, lo que he hecho últimamente, es que lo bloqueo, pero lo bloqueo también, entonces, el malo soy yo, pero que usted quiere, que yo me ponga a estar pico a pico, y que yo me esté cargando, con la energía negativa, con la que viene, o sea, el problema es tuyo, si usted está cargado, energía negativa, de complejo, de situaciones, o sea, si tú no quieres trabajar, como hay muchos que están viniendo aquí a Estados Unidos, si tú no quieres trabajar, tú no puedes pretender tampoco, que toda la vida te mantengan, las ayudas que da el gobierno, es para darte un empujoncito, debe de estar agradecido, en el empujoncito, cuando vayas progresando, después le regresas el favor al gobierno, con el pago de tus taxes, eso, o sea, yo quiero que usted entienda, las ayudas no es vivir mantenido, las ayudas es una ayuda, una ayuda no es algo permanente, por toda tu vida, una ayuda es algo, que de momento, te impulsa, te da un empujoncito, y tú lo sigues, por tu camino, por tu lado, entonces, no permita eso, porque por aquí, por las redes, son como perro Doberman, pero, frente a ti, son como un chihuahua, con el perdón de los chihuahuas, yo lo digo por los chiquitos, porque hay chihuahuas bravos, pero estos son de los chihuahuas, que se quedan mansitos, porque perro que ladra, no muerde, y hasta se quiere retratar contigo, si a mí me pasó una vez, y fui a un culto de jóvenes, vino uno, se tiró una foto, y yo no me acordaba, y era uno, hace unos años atrás, en un culto de jóvenes, se la pasaba ese tipo, quemando por internet, diciendo, cualquier cosa que yo decía, era malo, y que se hacía hasta un testamento, copipece en Google, y uno le hacía caso, lo pinchaba, entonces cuando fui, mira, se tiró una foto conmigo, y de momento, yo no me acordé, pero de momento, para saber quién era, yo di un la en Facebook, yo dije, en aquel tiempo, mira, los que persiguen a uno, y se tiran fotos, y rápido salió, ya supe quién era, porque es que también son bien predecibles, entonces, de explicar, esas admiraciones, yo no las quiero, de verdad que se los digo, esas son saikerías, y para los que no me entienden, en otro lado, ser un saico, es como ser un psicópata, o sea, ese tipo de psicópata, sociópata, ese tipo de personas, que te persiguen, y después se quieren, estar tirando fotos contigo, como un amor, un amor psicópata, una admiración psicópata, yo no sé, es que así es saico, saikería, es una cosa brutal, o sea, mi hermano, ese es un deterioro mental, que hay hoy en día, y estas cosas, hay que tomarlas en serio, y hay que orar, porque es que, ¿qué pasa? De verdad, y después dicen, que los tiempos no cambian, si cambian, porque ahora hay más locos que antes, así que, bueno, vamos a orar, y vamos a pedir al Señor, que se glorifique, con poder, y que libere los aires, mi hermano, esto es más que necesario, y que prepare, prepare el camino, para que se hagan, campañas, y que en las campañas, el Señor libere, el Señor liberte, el Señor rompa las cadenas, que vaya preparando el camino, para la conquista final, que vaya preparando el camino, para que todo este montón de ataduras, este montón de lo que era, que uno ya sabe que es el diablo, eso no es otra cosa, que todo esto caiga, ante los pies del Señor, que el Señor, nos da una gran victoria, y vamos a orar también, por finanzas, vamos a orar también, por sanidad, vamos a tomar también ahora, obviamente, este tiempo de oración, yo quiero que usted me acompañe, en esta preciosa hora, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios de majestad, y un Dios de justicia, gracias porque tú lo prometiste, Señor Jesús, y lo dijiste, es aquí que yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, y en esta preciosa hora de bendición, que nos has permitido conectarnos, a través de estos medios de tecnología, Padre, yo te pido, en el nombre poderoso de Jesús, que a través de tu santo espíritu, fluyas con poder, Dios mío, fluye con poder, por medio de estas redes sociales, disculpenme por aquí mi hermano, es que estoy aquí, conectando, pues después se me queda la batería, fluye Dios mío, en el nombre de Jesús, a través de estas redes sociales, danos una victoria aplastante, contra el reino de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que te glorifique, fluye con libertad, Espíritu Santo, toma el control, en todo Señor, en aquel que se ha apartado, en aquel que de momento, tomó la mala decisión, en aquel Señor, en el nombre de Jesús, que de momento, no te tomó en cuenta, para tomar una decisión, y metió las patas, toma el control Señor, le lo pedimos en el nombre de Jesús, mira Dios mío, la situación tan terrible, que está pasando hoy en día, en la iglesia, que está pasando hoy en día, Señor, entre el pueblo cristiano, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, que toda obra del diablo, que toda obra del maligno, que toda obra de Satanás, Señor, en el nombre de Jesús, por medio de falsas doctrinas, por medio de doctrinas de demonios, por medio de una apostasía, tan colosal hoy en día, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, que te glorifique, si la palabra nos habla, nos dice, de estos tiempos, que vendrían estos tiempos, pero así también, Dios mío, sabemos que vendrá, una tercera guerra mundial, en el Armagedón, sin embargo, tú nos mandas a llamar, a orar, en nuestra época, por la paz de Jerusalén, y sean prosperados, los que te aman, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, dicen tu palabra, dicen tu palabra, Señor, no digas, que los tiempos de antes, fueron mejores que estos, porque de esto, nunca hablarás con sabiduría, y dice también, en tu palabra, Señor, dice en tu palabra, de forma bien clara, Señor Jesús, tu primer milagro, registrado en la Biblia, dice claramente, cómo tú convertiste el agua, en vino, y cómo el Maestresala, Dios mío, y cómo la gente allí, se admiró, porque el mejor vino, fue dejado, y preparado para el final, y hay un lenguaje espiritual, poderoso, y el vino en la Biblia, es tipo del Espíritu Santo, lo mejor, también está siendo reservado, para la hora postrera, a pesar de la apostasía, a pesar de estas doctrinas, de demonios, del carácter de los hombres, de los postreros días, también hay algo, Señor, que está siendo reservado, para este tiempo final, Señor, en el nombre de Jesús, y hay una promesa clara, lo que dijo Joel, lo que reconfirmó, el apóstol Pedro, cuando el Espíritu Santo llegó, Señor, que en los postreros días, se profetizarían, se verían visiones, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, que fluyas con poder, Señor, y que rompas, con todo este montón, de campo de fuerza espiritual, Dios mío, en el nombre de Jesús, que están poniendo, todo tipo de ángeles caídos, no sabemos sus nombres, no sabemos exactamente, Señor, específicamente, qué es lo que hay, pero es el Dios, de este siglo, que está detrás de bastidores, poniendo este campo, de fuerza mental, este bloqueo, para impedir que la gente acepte la verdad, y ahora en las mismas iglesias, hablan tanto que del mundo, y que del mundo, pero tienen, están peor que el mundo, chismoso, mentiroso, envidioso, y eso no es pecado, todo lo demás es pecado, menos ser envidioso, chismoso, mentiroso, estafador, sinvergüenza, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, abre las mentes, Señor, rompe Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor Padre, con toda fuerza espiritual, rompe Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios mío, con todo aquel bloqueo, Señor, que ponga el diablo, para impedir, que muchos acepten la verdad, aún perdiéndose, dentro de la misma iglesia, yéndose de cabeza al mismo infierno, con una Biblia debajo del sobaco, y eso sí que de verdad es triste, teniendo la salvación ahí, y perdiéndose Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, prepara el camino, para que a través Dios mío, en el nombre de Jesús, de las campañas, para que a través de los cultos, para que a través Dios mío, en el nombre de Jesús, de estas transmisiones, Padre, en el nombre de Jesús, tú llegues con el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y rompa las obras del diablo, rompa las ataduras de Satanás, rompa las cadenas, Padre, en el nombre de Jesús, salva las almas Señor, en el nombre de Jesús, porque ellos ahora mismo, están de fiesta, pero no saben que son cizañas, o lo conocen, pero siguen, siguen, piensan que como les va bien, siguen, hasta que al final, el diablo los coja, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia, de las almas perdidas, ten misericordia, de aquellos que están engañados, dentro de la misma iglesia, ten misericordia, del inconverso, ten misericordia, de lo apartado, sálvalos Señor, en el nombre de Jesús, te lo pido, sálvalos Dios, te lo pido Señor, en el nombre de Jesús, desciende con poder, en esta hora, rompiendo con toda cadena, de maldad, rompiendo con toda cadena, infernal, rompiendo con toda obra, de las tinieblas Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre, que el diablo suelte esas almas, en el nombre de Jesús, rompe las ataduras, rompe las ligaduras, rompe las cadenas, tú rompes las cadenas, Señor Jesús, rompe la cadena de la duda, rompe la cadena del espanto, rompe la cadena del enojo, rompe Dios mío, en el nombre de Jesús, en esta hora, la cadena padre se maquija la basella de la falta de perdón rompe el señor en el nombre de jesús toda cadena maligna rompe toda raíz de amargura te lo pedimos en el nombre de jesús en esta hora padre mire hermano yo tengo que ser claro en lo que es el perdón porque hay muchos no entienden lo que es el concepto de perdón y estamos en un mundo que la cosa está tergiversada en nuestra época como nunca antes ya dije una ejemplo el caso de la humildad si tú dices la verdad y después vienen y te replican y tú dices eso no es así y le da la prueba y la evidencia es que tú no eres humilde o sea los humildes son ellos no señor humildad significa mantenerse pequeño sin importar el tamaño de la verdad de la bendición no que yo te acepte lo incorrecto como correcto o sea si por lo menos vienes tú me dices jesús no es dios que tú quieres que yo te diga que es verdad no nunca te lo voy a decir porque yo soy salvo la salvación viene por la fe en cristo jesús y si tú no acepta que jesús es dios estás perdido entonces que tú quieres que yo para ser humilde me pierda contigo que vas a cogerme de la manito y tirarme de cabeza al infierno contigo no señor entonces también están los conceptos verdad tergiversados con todas estas cosas es que es una cosa brutal en el caso verdad de la humildad y todas las cosas que que hoy en día se dicen mal 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 de verdad pero una cosa que yo yo envío en mi vida y yo creo que esto mismo de lo que estamos orando que es una es una ceguera mental es como son como como niñerías como las mismas niñerías del diablo la misma perseverancia en la testarudez la misma perseverancia en las mismas cosas es una cosa horrible de verdad y yo de verdad que es terrible igual con el caso del perdón perdonar no significa que tú le metas bala a la pistola de la misma persona que no se ha arrepentido una cosa es que tú perdones otra cosa es que también tengas cuidado de que la persona que tú has perdonado se haya arrepentido no porque tú crees que el sabio jose cuando reconoció a sus hermanos y su hermano no lo reconocieron a él porque tú crees que hizo todo ese drama con la copa con benjamín él los había perdonado tú crees que lo hizo porque no los había perdonado él los había perdonado él después lloró porque lloró porque después cuando dijo su hijo se se dio cuenta de que ellos se habían arrepentido cuando dijeron esto nos está pasando por un mal que hicimos entonces reconocían que hicieron un mal se habían arrepentido él se estaba protegiendo de ellos primeramente para saber si se habían arrepentido o no entonces tú debes de saber lo que es el perdón perdonar es olvidar o sea tú no puedes vivir toda tu vida pensando en lo que siempre te hicieron pero si tú vas a dar un testimonio de un montón de sinvergüenza que no se han arrepentido que son unos vividores que son unos evangelocos perdónenme la definición pero evangelocos ya usted sabe este tipo de personas que se creen que tienen allá un kiosco allá arriba en el cielo y son peores que satanás de malo malo si yo hiciera si yo escribiera una novela de este tipo de personas yo estoy seguro que hace un hit entonces o sea perdonar significa que tú no vivas tu vida en base a como las personas que te hirieron te hirieron en base a lo que quisieron implantar en ti no sólo risas de amargura sino con todos los complejos que te hayan querido poner o como te hayan querido sentir porque usualmente la persona que envidia la persona que cela para tener su autoestima alta mantenerla alta va a despreciarte entonces perdonar es dejar ir pero tú también tienes que cuidarte y la cuestión es coge vuelo vete de ahí del que no te apoye aléjate eso no quiere decir que no los perdone tú no estás obligado a vivir entre medio de gente que no estén de acuerdo a tu visión o de acuerdo a lo que Dios puso en ti mira yo yo me fui hay que hacerlo y mira cuál es el resultado miren desde la pandemia mire desde todo esto desde el huracán maría que fue hasta ese tiempo que yo vivía allá en puerto rico mire cuál es el resultado cuántos programas hemos hecho cuántas transmisiones de oraciones dios mismo fue el que hizo todo eso porque yo siempre estaba acostumbrado era la televisión con mi abuelo entonces cuál ha sido el resultado ha sido de bendición o no para mí no solamente para ustedes también entonces para tú poder fluir tienes que ajustarte la correíta coger vuelo y seguirlo y dios te va a enseñar a depender solamente de él bueno me lo ha enseñado obviamente te lo tiene que enseñar a ti también porque eso es lo que tenemos nosotros que aprender no dependemos de nada ni de nadie mira a mí yo no tengo a mi abuelo y a mi mamá que eran mis dos pilares ambos partieron con el señor mi mamá está primero que mi abuelo y quién es el que me ha sostenido bueno que yo esté aquí es el vivo testimonio de que dios es grande y estamos aquí predicando nos mantenemos predicando haciendo todo entonces tú tienes que saber que eso no es solamente unos y otros no que tú eres el primero la primera que te pasa es amarrarte amarrarte la correíta y ser una mujer de valor o un hombre de valor porque las puertas de los cielos se hacen fuerte y solamente los valientes la arrebatan entonces no puedes permitir que tus oraciones sean estorbadas pensando una y otra vez en lo que te hicieron y dándole cabeza eso es lo que falta de perdón una y otra vez una y otra vez quizás de momento van a venir memoria pero no es lo mismo como que pienses y medites en eso como que planeas una venganza como no así no perdona de agil pero tampoco mira le vas a poner balas a la pistola para que vuelvan y te la va así encima tienes que cuidarte tienes que cuidarte si ya te está restaurando si ya tienes que cuidarte tienes que cuidarte y empezar verdad a salir de medios ambientes salir de persona salir de un lado salir del otro de donde no conviene eso no significa que no perdones eso significa que tú quieres ya empezar de nuevo y saber que ahí donde está ya cogiste la experiencia que necesitaba pero tienes que salir de esa gente porque si no no vas a sacar el pie del pozo entonces perdona te olvida pero eso tampoco quiere decir que tú vas a estar abriendo la confianza otra vez acuérdate la biblia nos manda a orar por los enemigos pero no son nuestros amigos son nuestros enemigos la biblia nos ama nos manda a orar por ellos y amarlos pero tienes que saber que la definición de amigo es una y la definición de enemigo es otra dios es tu amigo pero ellos no y eso es lo que hay que discernir y ver bien claro si la biblia nos manda a amar a nuestros enemigos a orar por ellos pero tienes que saber que son tus enemigos no son tus amigos entonces no sea tonto y perdóname que se lo diga pero a veces yo digo unas palabras que de verdad hacen reaccionar porque ahora yo digo eso y te acuerdas hay que saberlo no son tus amigos son tus enemigos perdona olvida pero cuídate porque tú 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 vale entonces tienes que cuidar tienes que cuidar de no perdonar de ver si hay raíces de amargura eso no quiere decir que vas a censurar lo que se hicieron porque si alguien viene te pregunta el testimonio y por qué estás aquí tienes que decir la verdad tú no lo vas a cubrir a ellos y vas a mentir porque mentir entonces también sería pecado tú dices la verdad pues ese montón de sinvergüenza hicieron esto pero ya déjalos por ahí yo me olvidé esto y por acá eso es lo que la gente no entiende o sea si si perdonar o sea si perdonar fuera lo que muchos creen entonces imagínate cómo dijera la biblia lo que le hicieron los hermanos de jose a jose dios los perdonó claro que los perdonó jose los perdonó claro que los perdonó pero esas memorias en la biblia han sido escritas como un ejemplo para nosotros el que diga lo que los hermanos de jose le hicieron a jose eso es historia eso es lo que la biblia dice eso es como se llegó es una lección para nosotros no quiere decir que dios no los perdonó si los perdonó no quiere decir que jose no los perdonó si los perdonó pero las cosas están pues hubieran pensado antes de hacerlo pero están para ejemplo y nos sirven hoy en día nos han servido para saber cómo dios nos va a ir llevando en determinadas situaciones que parece como que nos dejó nos abandonó y no es así entonces hay que ser claro si tú siempre estás meditando en eso como que como que una como la palabra esta yo creo que en algunos otros países ya se la aprendieron de esa cosa y quería como estar meditando una y otra vez una pues ahí es que nos perdonaba y debes dejarte olvidar si 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 hace tanto daño donde vive que tienes que estar viendo a las mismas personas y tú crees que eso obviamente te va a seguir haciendo daño múdate vete entonces verás que mientras vas olvidando va dejando ir y ya te olvidas de eso y eres libre no tienes reyes de amargura a todos nos pasa y se los digo que si que padre dios mío en el nombre de jesús y es bien importante hermano porque la oración modelo jesucristo habló precisamente de perdonar y a veces las oraciones son estorbadas por esas razones pero hay que saber cómo son las cosas porque gente que no pueden perdonar porque no saben lo que es el perdón no saben cómo hacerlo y piensan que si van a perdonar a sinvergüenza que no está arrepentido que eso significa que le van a seguir metiendo balas a la pistola para que lo siga hiriendo no eso no es perdonar no no sea bobo no eso no eso es ser un bobo pero eso no es perdonar padre gracias dios mío gracias por esta noche de bendición señor en el nombre de jesús yo te pido que a través de esta palabra y de esta oración tú fluyas en las casas fluyas en los hogares que rompa señor en el nombre de jesús dios mío con toda pereza espiritual con toda pesadez espiritual que rompa dios mío en el nombre de jesús con toda emboscada diabólica con toda emboscada maligna con todo dios mío en el nombre de jesús lo que el diablo ponga en el medio para tratar de impedir dios mío que la bendición llegue para poner ahí señor que las oraciones sean estorbadas padre en el nombre de jesús rompe las cadenas rompe las cadenas de los pedimos en el nombre de jesús toda obra de satanás en la familia del que sea toda obra de satanás con nosotros y a través del que sea sean las familias los reprendemos en el nombre de jesús lo echamos fuera dicen tu palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ni la vida ni la muerte ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro en cristo jesús señor nuestro creemos que rompe las murallas creemos que derriba a los gigantes eso lo dice en tu palabra dios mío en el nombre de jesús el dios que despedaza murallas impenetrables las hace dios mío añico el dios que derriba gigante aunque sea con una pequeña piedrecita y un jovencito de 16 años porque no era david ni la onda ni la piedra era el espíritu santo que estaba en esa piedrecita que le dio en la mera cabeza al gigante así mismo te pedimos darle en la mera cabeza satanás al gigante de las dudas al gigante de la desesperación al gigante de los nervios al gigante del tormento al gigante de la depresión al gigante de la tristeza dicen tu palabra que con oro y alegría nos ha ungido señor en el nombre de jesús se quijaná malaba en el nombre de jesús derrama tu bendición dios mío en el nombre de jesús derrama tu bendición de una manera poderosa y especial dios mío dicen tu palabra que nuestra tristeza se volverá en gozo nuestro llanto dios mío en alegría y a todo aquel que esté triste y todo aquel señor en el nombre de jesús en esta hora que esté desahuciado todo aquel señor que esté abatido por cualquiera sea la situación por cualquiera sea el problema yo te pido en el nombre de jesús que tu luz le ilumine que lo ayudes que lo levante señor en el nombre de jesús te pido por aquel que está enfermo te pido por aquel que está encamado yo te pido señor en el nombre de jesús que lo sane gloríficate espíritu santo gloríficate espíritu de dios derrama tu bendición de una manera poderosa y especial y avergüenza al diablo no venga ese pájaro a estar diciendo mira lo vencí señor en el nombre de jesús dicen tu palabra lo contrario dicen tu palabra que somos más que vencedores más que vencedores por medio de aquel que nos amó señor en el nombre de jesús y dicen tu palabra que molido fuiste por nuestras rebeliones señor jesús y que el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tus llagas todos fuimos sanados la oración de fe salvará al enfermo y el señor le levantará y si hubiesen pecado le serán perdonados dicen tu palabra deseo que estén salud y deseo que estén salud y prosperando así como prosperan vuestras almas y esos 39 latigazos de roma en la espalda del señor jesucristo padre eso no fue ahí que se dio porque se dio que se dio ahí por una casualidad tú sabías señor tú conocías señor jesús con todas las ofrendas de sangre que eran necesarias para darnos la victoria señor en este mundo caído en este mundo corrompido en este mundo de pecado en este mundo que iba a dios mío camino dios mío a la destrucción a la aniquilación completa pero viniste tú como nuestro mesías nuestro salvador a salvarnos de una desgracia eterna gracias señor jesús y gracias porque creemos que por tu llaga fuimos sanados que el sacrificio no fue en vano y yo creo señor en el nombre de jesús en esta hora que tú estás sanando yo creo en el nombre de jesús señor en esta hora que tú estás libertando yo creo señor en el nombre de jesús en esta hora que sean a cualquiera sea la enfermedad incurable cáncer sida diabetes señor en el nombre de jesús para gloria tuya sopla dios mío sopla espíritu santo y en cualquiera sea el proceso señor que esté cualquiera en medio de cualquiera sea la enfermedad dios mío acompáñalo o acompáñala y dios mío nosotros sabemos que tú eres nuestro sanador señor en el nombre de jesús para gloria tuya te pido dios mío también por finanza todo aquel que necesite finanza dale finanza estamos en un tiempo dios mío que cada vez se pone más difícil y yo te pido en el nombre de jesús que le proveas al necesitado que le provea señor en el nombre de jesús al que no tiene que le dé señor en el nombre de jesús al que necesita padre en el nombre de jesús te lo pido bendice los negocios de nuestros hermanos prospera lo hasta la saciedad multiplícale señor multiplica en el nombre de jesús a los colaboradores de nuestro ministerio hermanito y hermanitas tan linda y lindo señor que siempre aporta multiplícale al ciento por uno te lo pido padre en el nombre de jesús ábrele puertas cada vez más tú eres el dios que abre puertas que nadie puede cerrar y cierre las puertas que nadie puede abrir dale también al necesitado dale señor en el nombre de jesús prospera al ciento por uno reprendemos en el nombre de jesús al devorador reprendemos la langosta reprendemos padre toda envidia del diablo es envidioso que siempre se quiere meter en el medio para tratar de impedir dios mío que las contestaciones lleguen lo reprendemos en el nombre de jesús y te pido padre en esta hora que fluyas con poder señor fluye con poder espíritu santo fluye con poder gracias dios mío gracias señor por esta noche de bendición creemos que prospera las finanzas creemos señor en el nombre de jesús que te glorifica creemos padre en el nombre de jesús que tú eres el mismo dios mío ayer hoy y por los siglos creemos señor jesús que lo que dice en tu palabra el que cree en mí las obras que yo hago estas hará y mayores que estas hará porque yo voy al padre y tú también lo dijiste como tu padre en mí yo en ti así yo sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste gracias señor jesús gracias padre la cruz para ti bueno vamos a seguir orando verdad porque de verdad es una guerra es que imagínate la biblia la biblia habla desde el momento en el que a pablo también le fue revelado sobre el misterio de iniquidad que estaba operando tan activamente a sus días y que ha estado operando desde los tiempos muy antiguos desde después del diluvio seguía operando como en el caso de la torre de babel y eso se revelará cuando el anticristo se manifieste lo que está aguantando la cosa es el espíritu santo el espíritu santo los cambios políticos que vienen el espíritu santo el que mueve y hace y deshace el espíritu santo ese es dios y hay gente que piden y piden y piden pues pues entonces yo en castigo te lo da cabezón aquello que tú pides y pides que ya se te advirtió y que tú no averiguaste que es tóxico y que es malo entonces después lloran ve así es y por eso es que se ora a dios para que tome el control no que dios siempre está en control está en control cuando tú se lo das pero no te va a obligar entonces tú tomas decisiones malas vas a decir que eso es el control de dios el control tuyo que te pensaste que sabías más que dios eso se ora es una cosa brutal de verdad que yo les digo yo les bendiga mucho yo les guardé gracias por habernos acompañado verdad en esta noche véanse el videito de nuevo véanselo de nuevo los que entraron también tarde y vean todo lo que yo dije al principio y verán el resumen sí porque es que mira ya me he acostumbrado a nuestro tiempo donde a veces además de nuestros programas que por lo menos yo siempre me acostumbré para poder explicar unas cosas va a tardar más que otra verdad en tiempo pero como me han puesto a hacer en las redes sociales están los vídeos de un minuto tres minutos que se yo pues mira mira aquí te resumí en este vídeo todo lo que se está viviendo hoy en nuestros días chequeatelo chequeatelo al fin si no está si no estuviste desconectado del principio chequeéselo porque lo bueno de nuestro tiempo es que todo se queda grabado antes cuando éramos pequeñito iba el predicador no había ahí para grabar como antes a menos que tuvieran cámaras y eso era de esos tiempos así que no era como ahora como los teléfonos que tú grabas ahora como en las redes sociales que hay para subir olvídate de cuántas horas y cuánto tiempo entonces hay que aprovecharse de la tecnología chequeate chequeense y también comenten y me dicen si es verdad tranquilo tranquilo porque yo veía varios ya diciendo y lo sabemos a todos nos ha tocado vivirlo sí pero los evangelos con eso ellos se creen que la gente ciega ellos se creen que la gente no se da cuenta y ellos quieren que uno predique conforme como ellos quieren no como dios quiere que tú digas las cosas para resolver los problemas ellos se creen que tú eres ciego ellos te creen que tú no ves ellos se creen que tú eres como ellos que viven ahí como que no sé como en otro mundo de verdad que está cañón hacia adelante en el señor muchísimos abrazos y que dios les bendiga con poder